Una de la tarde con 21 minutos, lo prometido es deuda, aquí en la rotativa del aire está lista Maritza Saenz con su comentario económico porque llega ya el depósito de la CTS 2023, no es para todo, así que para quienes sí y qué hacer, que es lo más importante, porque a ver Maritza, te suelto ya mi pregunta, todavía se puede disponer de la CTS, sacar ese dinerito extra. Así es, es una buena pregunta y todos están haciendo la misma desde hace ya tiempo. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo están? Un saludo a todo el Perú. Sí, efectivamente, este lunes, 15 de mayo, o sea, el próximo lunes, se vence el plazo para que todas las empresas puedan hacer el depósito, va a ser el primer depósito de este año de la CTS. ¿Qué es la CTS? Es la compensación por tiempo de servicio, ese dinero que su empleador deposita a una cuenta aparte para que usted, cuando se rompe ese vínculo, o sea, cuando deje de trabajar en dicha empresa, tenga un respaldo económico. Es una especie de seguro de desempleo, se podría decir, no, porque nosotros no quedamos sin empleo, pero al menos ya tenemos ese guardadito para mantener a nuestras familias. ¿A cuánto asciende? Es aproximadamente un sueldo y un poquito más, pero esto varía mucho, sobre todo depende de la empresa en la que ustedes estén. Por ejemplo, si están en una gran empresa, a una pequeña empresa o en una microempresa, todo depende de algunos requisitos que ya ahí vamos a explicar. Pero, pues, para mencionarles bien, ¿cuáles, digamos, son las características de los trabajadores que van a recibir? Lamentablemente son trabajadores formales, nada más los que acceden. Es el 20%. Dos de diez trabajadores aquí en el Perú solo reciben este beneficio laboral que, como ya habíamos mencionado, es parte de aquellos derechos que le conciernen a las empresas formales. Y, como habíamos mencionado, todo depende del tamaño de la empresa. Por ejemplo, según la Cámara de Comercio de Lima, nos recuerda que si es una micro o, de repente, una pequeña empresa, el trabajador contratado formalmente va a recibir la CTS si es que esta empresa está, por ejemplo, inscrita en el registro de micro y pequeñas empresas. Por eso, ese es un dato muy importante que el trabajador debe conocer del negocio en el que está laborando. Si está inscrito en el REMIPE, como lo conocemos, y si no está inscrito, además, cuando se inscribió, etcétera, etcétera. Ahora, ya habíamos mencionado que son dos depósitos al año los que se dan. El trabajador tiene que trabajar o laborar como mínimo cuatro horas diarias y trabajar entre los seis meses que preceden al día o a la fecha límite del depósito. Es decir, tiene que haber trabajado entre noviembre del año pasado hasta el 30 de abril. Pero, ¿qué pasa si entró, de repente, el primero de mayo? ¿No me va a corresponder CTS? Sí le corresponde, pero de aquí a noviembre, que va a ser el segundo desembolso en el CTS. El impósito que se va acumulando para la segunda entrega. Exactamente, cada seis meses. Y mencionamos que es más o menos la mitad de un sueldo y un poquito más que corresponde a la fracción de las gratificaciones. Ahora, la pregunta que todos están esperando, ¿la puedo retirar o no la puedo retirar? Recordemos que hasta cuatro huitas podíamos retirar por ley. Sin embargo, el gobierno dio esta disposición excepcional que finaliza a fin de este año de que puedan sacar el 100% de su CTS. ¿Es recomendable o no? Hemos consultado con varios economistas y, en realidad, todos ellos han coincidido en dar el mismo consejo. No lo retiren, porque el día que se queden sin empleo, no van a tener dinero. Ahora, si ya es demasiada la necesidad, sí recomiendan que ese dinero sea o invertido o utilizado, al menos en la compra de una casa donde ya está un poco más seguro. Lo que sí, pues, vale utilizar algunas recomendaciones de estos economistas, como, por ejemplo, el profesor Jorge Carrillo, que siempre nos ayuda en esto. Nos ha explicado de que podemos elegir la entidad financiera donde guardar nuestra CTS, ya sea un banco, de repente una microfinanciera. Lo importante es que ustedes comparen las tasas. En este caso es preguntar cuánto de TREA la tasa de rendimiento efectivo anual nos da. ¿Qué es esta tasa? Esta tasa es básicamente los intereses que nosotros vamos a ganar, los intereses líquidos, donde ya se cobraron los descuentos, las comisiones que les compete al banco. Mientras más TREA nos ofrezca una entidad financiera, más nos conviene, porque nos están dando más intereses. Y otra cosa muy importante es que la entidad financiera que ustedes elijan tiene que sí o sí contar con el Fondo de Seguro de Depósito, que es un seguro que cuida su dinero ante, de repente, una posible quiebra. Estas son, digamos, las recomendaciones que ustedes pueden tener si deciden no retirar su dinero, que es lo preferente, según lo que puedan recomendar los especialistas. Perfecto. Muchas gracias, Maritza Sainz, por la información económica. Una de la tarde con 26 minutos ya. Una de la tarde con 26 minutos. Cambiamos de tema porque lo habíamos anunciado aquí en la rotativa del aire al iniciar. Se han dado, digamos, dos declaraciones o dos líneas de declaraciones desde la misma presidenta de la República. A través de una entrevista en el diario El Comercio, ella señalaba que, y lo digo de manera textual, yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Y hace unos minutos, bueno, hace ya aproximadamente una hora, lo que ella ha señalado en una actividad protocolar es el respaldo a las Fuerzas Armadas. Así que conversamos de este tema con el almirante en retiro, Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ivana. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes y oyentes de RPP. Almirante, sobre lo que dice la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Es decir, el grado de responsabilidad y de respaldo. ¿Cuál es, efectivamente, o cuál debería ser? A ver, fíjense. En primer lugar, creo que la señora presidenta debe, y lo mencioné alguna vez, de escoger mejor a su gabinete de asesores que le vayan, digamos, la vayan a asesorar en temas de diferente índole, en gestión de gobierno, pero especialmente en los temas que tienen que ver con seguridad y defensa nacional. Las declaraciones que hemos leído en el comercio, que dio el comercio, evidentemente son declaraciones que de ninguna manera deben ser aceptadas, porque la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú está recogida en la Constitución, y por ende, no es solamente una figura, digamos, protocolar, como de alguna forma se ha tratado de deslizar en algunos medios, sino que es un acto, digamos, es una condición de nivel jurídico constitucional. Y también se suma, solamente para terminar, se suma eso, que ella en esa condición ejerce también y es responsable del sistema de seguridad y defensa nacional de nuestro país. Almirante, y le pido en su condición precisamente de Almirante Retiro y exministro que nos ayude a desglosar esta frase que la dijo la presidenta de Inavaluarte, puedo ser jefa, puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, y los protocolos los deciden ellos, en mención, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. A ver, fíjese ahí, creo que la señora presidenta comete una omisión bastante seria respecto a la decisión política que a ella le compete como responsable del sistema de seguridad y defensa nacional, al decidir, valga la redundancia, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, en este caso a través de la creatoria de emergencia, dada la situación de grave crisis del orden interno que se dieron en determinadas regiones de nuestro país. Entonces, aquí esa omisión, vuelvo a repetir, producto de que ella no dimensiona, digamos, esta condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas, lo que hace lleva a una preocupación. ¿Por qué? Porque una cosa es la parte operacional, o sea, planes, protocolos, que eso le corresponde al comando, y otra cosa es la responsabilidad política que corresponde al nivel político, ella como presidenta de la República, al disponer, fíjese, es muy importante esto, disponer la participación de las Fuerzas Armadas en acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Eso es un acto jurídico, constitucional, que evidentemente se traduce a través de una orden. Entonces, el concepto de mando o comando, yo creo que ahí hay un tema de aparente confusión de la señora presidenta. Ahora, lo que corresponde no solamente es dar una declaración en un acto protocolar o como fuere, digamos, tratando de enmendar esta situación que de hecho ya se dio al declarar ella días atrás, sino desde mi punto de vista, hacerlo formalmente en el ámbito más, digamos, del más alto nivel en el sistema de seguridad, que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Almirante, le pido unos instantes, tenemos que actualizar los titulares, hacer una pausa y volvemos. Nos estamos conversando con el almirante en retiro, Jorge Moscoso, 1.31.